Hola, muy buenos días, Comunidad Educativa del Colegio Julio Garavito Armero. Les agradezco nuevamente por este espacio y me hace muy feliz estarlos acompañando. El día de hoy les traemos unas sorpresitas para todos los niños que han sido muy juiciosos y han visto todas nuestras clases por nuestro canal. Nos va a estar acompañando la profesional Nora Rúa, con quien hicimos la primera charla. Y el día de hoy ella nos va a estar dando una serie de consejitos y estrategias para obtener una partida con ventaja o superior. Adicionalmente nos va a dar una serie de tips muy importantes para la apertura, para el medio juego y para el final. Así mismo, como vamos a trabajar el valor de las piezas de ajedrez para hacer unos buenos cambios. Entonces, este es el momento para aprovechar de todo el conocimiento que tiene Norita y que podamos tener unas partidas increíbles en nuestras casas con las personas con las cuales nosotros normalmente jugamos. Entonces, Norita, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy segura que los niños están muy felices de volverte a tener por aquí. Y pues te escuchamos, queremos aprender un poco de lo que tú sabes. Entonces te dejo aquí con ellos. Muchas gracias, Norita, por acompañarnos. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Buenas tardes, Colegio Julio Garavito Armero, estudiantes, padres de familia, docentes, coordinadores y el señor rector si nos acompaña. En el día de hoy vamos a ver lo importante de estar muy, muy atento en una partida de ajedrez, así como estar en la vida súper atentos. Para estar atentos, tenemos que mirar la posición que nos corresponde. El gran campeón mundial, José Raúl Capablanca, siempre nos dio el siguiente consejo. Es mejor aprender a jugar ajedrez con pocas piezas. Aprender a jugar ajedrez con un solo peón y, por supuesto, siempre los reyes están presentes. Luego con dos peones, luego con tres, luego se va aumentando. Y así aprendemos de lo simple a lo complejo. Entonces lo primero que yo veo es que hay un peón y como el peón es blanco, él va para arriba. Ya sabemos que si él logra llegar de paso en paso, se puede convertir o promover en una pieza superior, una dama, una torre. Y sabemos que en un final, rey y dama le ganan a rey solo, porque él no tiene compañeros. Entonces lo primero que hay que ver es quién juega. Le toca el turno al rey negro. Él tiene que analizar en qué situación debe colocar el rey para impedir que este peón se promocione. Entonces, niños y niñas, los invito a hacer el análisis. Si yo me voy a meter en el cuadrado del peón, en este momento hacemos un cuadrado. El peón está en la casilla A4. Entonces hacemos un cuadrado. ¿Cómo se hace? Se buscan cuatro lados iguales. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En este caso, el cuadrado es de cinco. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Muy bien. Hay que calcular el cuadrado cuántos lados tiene. Cada lado tiene cinco. En la columna, en la fila, en la otra columna y en la otra fila. ¿Qué debe hacer el rey negro? Meterse al cuadrado. Entonces el rey hace un pasito. El peón avanza, el rey va para un pasito, siempre en el cuadrado del peón. Si ustedes pueden ver, el cuadrado está de tres por tres. Y el rey y el peón están dentro del cuadrado. En este momento el rey negro no está en el cuadrado, porque el cuadrado es de dos por dos. Pero sorpresa, el negro se mete en el cuadrado y en este caso, así llega el peón, el rey lo captura. ¿Cuál sería el resultado? Empate, porque no hay material suficiente para ganar. Los dos quedaron solos. Entonces los invito a lo siguiente. Vamos a estudiar un ajedrez de lo simple y lo complejo. Primero con los finales. Calcular si uno puede ir por el peón. ¿Qué hubiera pasado si el rey no se mete en el cuadrado del peón? Es decir, cinco por cinco, sino que se va por acá. Vamos a ver. Pues sencillamente que se aleja del peón. Se aleja de la casilla donde el peón va a coronar. Y como le toca al blanco, el rey no puede ir por la dama porque no está a un paso. Y en ese caso ganaría ¿quién? Ganarían las piezas blancas. Vamos a ver cómo nos van a ganar acá. Empezamos a traer las piezas. Traemos nuestra dama. El rey se va metiendo por acá. Y ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a empezar a ganarle en este momento al rey. Jaque. Se viene para acá. Nos venimos un pasito para acá. Él se viene para acá y acabamos de ganar la partida. Esto es muy técnico. Como hablábamos con Laura, vamos a mostrar una partida que a los niños les gusta ver todas las piezas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estudiar ajedrez con un solo peón y estudiar el ajedrez con todos estos peones. Bueno, los consejos son los siguientes. Al inicio de una partida a mí me entregan 16 piezas blancas. Y mi compañero lleva 16 piezas negras. Yo debo dar cuentas de no regalar ninguna. Ejemplo. Primer consejo es mirar qué cambios puedo hacer en el tablero. Yo en este momento estoy amenazando un peón. El negro lo defiende. Amiguito, les pregunto. ¿Ustedes cambiarían un caballo por un peón? Bueno, como no sabemos el valor de las piezas, quizá lo cambiemos. Pero si yo les cuento que un peón vale un punto, un caballo vale tres puntos, el alfil vale tres puntos, la torre vale cinco, la dama vale nueve, entonces en este caso yo digo mi caballo vale tres peones porque vale tres puntos y el peón vale uno. Si yo cambio mi caballo por un peón, he realizado un cambio malo, es decir, desfavorable, como cambiar un billete de cinco mil por un billete de mil. En ese caso salgo perdiendo. Entonces, el consejo es estar pendiente de los cambios que vamos haciendo. Por eso el blanco lo que hace es sacar sus piezas y sobreescribir acá. El negro empieza a sacar sus piezas. Primer consejo que les doy. Las piezas en ajed valen por lo que hacen. Por ejemplo, este alfil en la casa, porque está guardado en la primera fila, no vale mucho. Por eso lo saco en la mitad del tablero, porque en este caso ya estoy dominando una diagonal. ¿Quién hay en la diagonal? El rey blanco. El peón que lleva al rey blanco. Entonces vamos a verlo despacio. Muevo el peón, el negro también, para sacar los alfiles. Saco el alfil. Una pregunta. ¿El alfil vale más en esta posición o sacado acá en la casilla alfil C4? En esta posición tiene, digamos, más efectividad porque está atacando a un peón que defiende al rey. Si algo le pasa a ese peón, es como el guardaespalda. El rey, en ese caso, puede morir. Entonces el caballo se adelanta a atacar a la dama, pero como ya tenemos dos piezas atacando el punto F7, el negro no jugó con la tensión. El negro estaba distraído y en este caso le acabamos de dar jaque mate al rey. Este mate es el conocido jaque mate pastor. ¿Por qué se llama así? Porque se da en cuatro jugadas. Vamos a contarles. Una jugada del blanco, dos del negro, tres del blanco y cuatro del blanco. Lo da la pieza más poderosa de la jerez después del rey, la dama. El rey no lo puede capturar. Porque está siendo defendida o apoyada por el alfil. Cuando a uno le dan el jaque mate pastor es porque uno está distraído. Les voy a mostrar por qué. La primera amenaza es al punto F7, es decir, al peón que defiende el rey. Si, ejemplo, el blanco lo toma, entonces en ese caso el rey dice no está apoyado por nadie, me gano el alfil. Y sería un cambio desfavorable para el color blanco, ya que cambió tres puntos porque el alfil vale tres por uno. Entonces, cuando uno va a hacer una amenaza, tiene que ser más que las que defienden. El rey está defendiéndolo una vez. Entonces, coloquémosle dos atacantes. ¿Qué debe hacer el negro? El negro debe colocarle otro defensor. Por ejemplo, acá es una defensa. ¿Por qué es una defensa? Porque este peón está sirviendo de escudo. Yo no puedo saltar. Si tomo acá, pues se gana la dama. Entonces, ahí ya no puedo capturar al peón. Entonces, me voy en columna, atacar el punto F7 para dar la segunda variante del mate pastor. Si no se dan cuenta, juegan distraídos, es decir, ellos no ven que dos veces está siendo atacado el peón de F7, sino que juegan algo, se les da el mate pastor, segunda versión. Entonces, cuando uno juega con la negra, debe preguntarse, ¿cuál es la amenaza de mi contendor? Pues la amenaza es que hay dos piezas que están atacando el punto F7. Le coloca un escudo. Es una forma de defenderse en la vida. O moviéndose, o colocándose un escudo, y ya no puedo pasar por encima. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno le dan el mate pastor, uno está distraído. Uno está diciendo, ¡ay, voy a atacar a la dama! Pero no está viendo que la dama y el alfil en equipo están atacando el punto F7. Y el otro dice, ¡voy a atacar a la dama! Este es el jaque mate pastor. Consejos para evitarlo. Cuando ustedes vean que nos colocan un alfil en la casilla C4 para atacar toda esta diagonal, donde está el peón F7, entonces, ¿qué van a hacer? Colocar un escudo o, en este caso, adelantarse. Esta es la nueva variante. Si la dama, de todas maneras, dice, ¡voy a atacarlo por segunda vez! Nosotros nos anticipamos al ataque. Es decir, colocamos el caballo. Y en ese caso, capturamos la dama. ¿Cuál es el antídoto contra el ataque o el mate pastor? Que sacamos el caballo. No ese, sino el otro caballo. Entonces, escogimos la mejor variante, que es la de arriba. Y ya no hay mate pastor. Ni en la columna, porque el caballo no permite que la dama llegue allá. Ni tampoco en la diagonal, porque si colocamos la dama en la diagonal, que lleva al punto F7, el caballo desde ahí está defendiendo. Entonces, niños y niñas, y a los papás, a toda la comunidad educativa del Julio Garavito Armero, el primer consejo siempre es sacar a las piezas de su posición inicial. ¿Por qué las piezas valen por la acción? Este alfil toma más poder en la casilla C4. El caballo toma más acción, no allá en el rincón, sino en la casilla F6. ¿Por qué? Porque está atacando un peón y está impidiendo que llegue una dama o una pieza a atacarnos nuestro punto. Y el blanco ya dice, no, yo no voy a colocar mi dama allá, porque es capturada por el caballo. Consejo, este alfil, ¿será que puede jugar? No, porque el peón impide el paso. Entonces, sacamos el peón un pasito. Este alfil no ha salido. Venga, les doy un consejo, niños. Si ustedes colocan este peón acá, este alfil solamente va a jugar dos casillitas de esta diagonal. Por eso es mejor sacarlo primero para que juegue, en este caso juegue en esta diagonal que es más efectiva que en la otra diagonal. Es decir, que cuando ya estemos jugando, él solamente pueda jugar esta casilla y la otra. En ajerez, valen las piezas por lo que puedan hacer. Es más efectivo ahí. Seguimos sacando nuestras piezas. Cada vez que las piezas salen de la primera o de la octava horizontal, cobran su valor. Sacamos nuestro caballo. Para los que no conocen el enroque, el enroque se hace entre rey y torre para llevar al rey a una posición más tranquila. Es decir, el que ha en un rincón mientras las demás piezas salen a luchar. ¿Este alfil será que está jugando? No. Le abrimos un caminito. Y los alfiles por lo menos están atacando a los caballos. Se dan cuenta por qué es más importante en ajerez sacar las piezas de la primera fila. Entonces, mire, la torre va a jugar. Y así todas las piezas empiezan a jugar. Luego de las primeras jugadas que es la apertura, sigue el medio juego. En el medio juego ya ahí es donde escogemos el estilo que queremos. Es decir, si queremos combinar con dama, con torre. Y en el final fue el que les mostré. Entonces, volvemos a ver una posición acá. Este programa es muy bueno. Se lo recomiendo a los papás que más adelante les podemos compartir el link para que jueguen. Ustedes pueden crear una posición ya de la mitad, es decir, del medio juego. Supongamos que ya el negro cambió muchas piezas. Y el negro ya en este momento está jugando. Quitemos el rey de acá, lo colocamos acá. Colocamos la torre acá. Colocamos este caballo acá. Quitamos esta dama. Vamos a colocar siempre a nuestro rey. Llevemos esta posición al tablero principal que es más grande. Entonces, en esta partida, ¿qué sucedió? Que el rey le dio motivo al blanco, se fue a un rincón, no tomó las medidas necesarias. Y el blanco, al verlo en un rincón, fue y lo ahogó. ¿Cómo lo ahogó? Lleva a la dama, le da jaque. Pregunta, ¿el rey puede capturar? No, porque está siendo defendido por el caballo. Entonces, cuando la torre toma, cuando la torre toma, nosotros vamos, no a tomarnos la torre, sino a darle jaque mate. En este caso, vamos a hacer esta nueva variante. El jaque mate, ¿por qué? Porque el rey no puede avanzar a ninguna casilla y quedó ahogado. En el medio juego es cuando ya hay pocas piezas y podemos buscar muchas posiciones. Entonces, todas esas partidas, niños, las debemos de cumplir desde el principio al final. En ajedrez hay tres partes. Apertura, que son las primeras jugadas. Medio juego es cuando ya se han desarrollado las piezas que han salido a columnas, a filas. Y el final es cuando quedan pocas piezas. Si yo juego bien la apertura, pero en el final pierdo, realmente el punto vale de principio a final. Laura, ¿qué le parece si compartimos como algo que los niños con los papás puedan estudiar en línea? Me parece perfecto, Norita. Entonces, me voy allá. En este caso, este programa es solamente meterse a esta página y podemos aprender. Como estamos desde el principio, entonces, Fundamentos del Ajedrez. Entonces, muchos papás dicen, no, pero yo no puedo dar jaque mate todavía con nada porque no sé mover, por ejemplo, la torre. Entonces, acá, de lo simple a lo complejo, el papá le dice al niño. Si las torres van por columnas y filas, entonces las estrellas me van a indicar que puedo capturar. Luego son dos estrellas por columna, por fila, luego aparecen tres. Nos vamos por la fila número cuatro, por la fila, por la columna. Luego aparecen, ¿cuántas estrellas? Cinco. Hay varios caminos. Podría ser en columna o podía ser en fila. Entonces, el consejo que les doy es que primero aprendan a jugar ajedrez con pocas piezas. Ya lo hicimos con una torre, ahora siguen dos torres. Practicando el movimiento. Y ahora siguen más estrellas hasta que las podamos capturar a todas en la forma en que mueve la torre. Como son dos, le debemos de dar la tarea a las dos torres. Entonces, mandemos esta torre. Bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver el siguiente alfil. Así podemos hacer la práctica con todas las piezas. Consejo. Empezar a hacer ejercicios con pieza por pieza. Primero las torres, que son más fáciles. Luego los alfiles. Y vamos para la dos. Vamos a hacer con estas nomás tres, porque quiero mostrarles rápidamente todas las piezas. O la diagonal del color. Como yo ya sé que los niños saben jugar ajedrez, solamente es practicar. Como el alfil está en casillas negras, se va a ir por todas las casillas negras. Como ya no estoy en diagonal, debo buscar una diagonal donde le apunte a las dos estrellas. Y me queda una. No estoy en la diagonal de ella, no estoy en la diagonal. Entonces, me ubico acá, me cruzo en esta casilla y ganaría. Entonces, si ya sé mover torre y alfil, los niños saben que la torre y el alfil es como tener una dama. Entonces, me voy como que fuera un alfil, como que fuera una torre, como que fuera un alfil. Mire que la dama mueve como torre y como alfil. Acá no tengo ninguna en la diagonal, pero entonces vamos a buscar acá, en la columna, en la diagonal. Y a los papás que acompañan a mis niños, consejo, dejar que ellos hagan los ejercicios. Se mueve como una torre. Quiero comerme esta estrella como que fuera un alfil. Entonces, me hago en la diagonal y me voy como alfil. El consejo es que van a jugar pieza por pieza. La torre, el alfil, la dama, el rey. El rey está a una estrella, un solo pasito. Luego nos dan el consejo de que es mejor. La torre porque se mueve en forma lineal. El alfil en diagonal. Si aprendemos los dos, sigue la dama. El rey se mueve un pasito a cualquier dirección. El caballo es complicado en el sentido que tiene en columna y en este caso en fila, como lo dicen los niños. Dos y una al lado. Una, dos en columna y en fila una. Entonces nos toca estudiarlo gradualmente. O como dice un niño, uno, dos y L. Uno, dos, L. Uno, dos, L. El caballo sí nos toca estudiarlo más despacio. Una L no importa si está parada o acostada, pero siempre son una, dos y una al lado. Formando dos casillas a cualquier dirección y una al lado. Los peones. Como lo vimos ahorita en la partida. Mueven dos pasos al principio y luego diapacito. Bueno, entonces el consejo es que vamos a hacer, digamos, prácticas en fundamentos de ajedrez y también podemos buscar los ejercicios. Acá hay muchas opciones, ejercicios, practicar, jugar coordenadas, todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando lo hagamos gradualmente. Por eso yo recomiendo jugar con este tablero, pero tener el auxiliar, es decir, este. Y colocarle poquitas piezas. La torre que la acabamos de ver y con uno, dos, tres peones. La llevamos a la posición inicial y vamos a jugar a la torre con el lona. Si yo llevo la blanca, mi misión es comerme los peones. Como ella mueve en las filas, yo me muevo hacia la fila número cinco. El ejercicio es practicar con todas las piezas. Por ejemplo, si esta torre hubiera estado distraída, vamos a ver que es distraída. Por ejemplo, ella no ve su potencial, que son las filas o las columnas allá, sino que empieza a jugar sin plan. Vamos a decirle sobrescribir. Entonces, mire lo que le va a pasar. Ella dice, voy a atacar este peón. Si la torre es capturada, entonces en ese caso ganarían los peones negros que pueden convertirse en una dama. Pero si dicen, no, yo no me puedo comer ese peón, sino que el que está atrás. Los peones, entre más avancen, ¿qué les pasa? Van ganando espacio. Si no sabe jugar la torre en su poder, entonces, ¿qué le va a pasar? Los peones empiezan a corralarla. Ejemplo, si capturo la torre, corono una dama y la dama vale más que la torre. Entonces, los consejos es estudiar gradualmente, como les mostré. Mover primero la torre, luego el alfil, luego la dama, el rey, el peón y los caballos. Y hacer muchos, muchos ejercicios. En la apertura sí mostramos, dale el poder a todas las piezas, como no déjalas en la casa, sino vaya a cumplir su función en la diagonal. Cada uno va tomando su poder hacia el centro. Es decir, acercándose a lo que más pueda. Dale el poder a este alfil. Démosle el poder a este alfil. Laura, yo creo que ya por lo menos les mostré como varios tics, ¿sí? Y se les dio el recurso de pronto de mandarles el link de las dos páginas para que los papás practiquen con todas las piezas, una por una. Norita, me parece perfecto y muy apropiado todo lo que tú nos has dicho el día de hoy. Me parece fenomenal la página que nos has compartido. En el anterior video que realicé, yo les mostré otras páginas, pero pues la que tú nos acabas de enseñar me parece supremamente interesante y sé que también es una excelente herramienta para que los niños y los papitos puedan practicar más acerca de este juego. Te agradezco mucho, Norita, por tu tiempo y por todo este conocimiento que nos has entregado. Igualmente para los niños, espero que puedan revisar nuestro video, igualmente que puedan conocer un poquito más sobre estas páginas que Norita hoy nos está enseñando. La primera página, pues sí podemos compartir el enlace y este programa, si Norita es necesario descargarlo, ¿cierto? Para el computador. El de Testbase es más fácil porque lo descargan y ya le queda en el computador. Yo lo tengo, este verdecito. Ok. Ese es fácil. Si quiere yo le mando el link para compartirlo. Claro. Porque a mí se lo envío. Y entonces, ¿qué hace el papá? Le va en Google y ahí da el link. Y él descarga. Como es pesadito, pues se demora más o menos 5 a 10 minutos, pero ya le queda en el computador. Y tiene la opción, como mostramos, nueva partida, configurar la partida o jugar una partida también. Aquí colocar todo en cero y escoger pieza por pieza. Perfecto, Norita. No, pues me parece muy bueno. Pues este también, podemos decir que este también es como nuestro abre bocas. Pero pues en cuanto a los tips de la jugada pastor, del jaque mate pastor y de todos estos tips de apertura, medio juego y final, pues me parece muy bonito. Y el otro que les mostré es porque hace ejercicios y da puntajes. Por ejemplo, cuando te coloca una torre con una estrella, luego con dos, hasta llegar a cinco estrellas. Luego el alfil con una, luego con cinco y va gradualmente. Ese me gusta porque es pura práctica. Pero ese es para estudiar. Perfecto. Y el otro para practicar. Muchas, muchas gracias, Norita. Y muchas gracias a todos los niños que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y ahí vamos aprendiendo que si practicamos mucho con los programas, los podemos invitar a jugar ya un torneo. ¿Cierto, Laura? Porque mañana en una capacitación nos van a enseñar a hacer torneos con los profesores. Ah, perfecto, Norita. Entonces, este puede ser como otro motivo para hacer un nuevo video. Entonces, que podamos incluir a los niños que deseen en un torneo virtual. Bueno, entonces ya con esto nos despedimos. Les agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas, muchísimas gracias, Norita. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.